Usted sabe lo que es romper una carta mitad por mitad o mitad por la mitad. Inténtelo. A menos que usted la doble y coja una cuchilla y la aparta 50-50, es muy difícil que quede exactamente en dos partes iguales. Parecería que el PLD quiere partirse mitad por mitad y todo a raíz de lo que estamos viendo, este espectáculo un tanto dantesco, donde una organización que han construido hombres y mujeres durante más de 40 años por una situación particular, y en esto yo estoy con la conferencia del Episcopado Dominicano, cuando dice, hay que deponer intereses personales. Toda esta pasión en juego, porque hay intereses, hay intereses, y ya estoy recibiendo números de cuánto se repartió, dónde se repartió, porque no se trata de un asunto meramente romántico, de que yo quiero ser, yo quiero llegar a una posición de poder. La lucha por el poder cuesta, cuesta dinero, cuesta sacrificio, cuesta estrategia, cuesta logística, o sea, cuesta mucho, y no es aquí, es en todos lados. Una lucha por el poder supone una sumatoria de todos los esfuerzos y recursos posibles para una organización, para una persona que busca lograr una meta, y en eso hay que sacarle su cuchara a los políticos. No hay gente que trabaje más que un político, independientemente de que llega pobre y sale rico del puesto, independientemente de que tarde o temprano alcance el objetivo de la conquista del poder. Usted dirá, ¿y quién no ha conquistado el poder en este país? De Trujillo para acá, vamos a ver quiénes han buscado dominar políticamente. La generación neotrujillista lo logró con Balaguer, lo logró hasta con Hipólito Mejía, lo logró con el Frente Patriótico cuando se unió a los peledeístas. La generación del PRD, el PRD en 1939, un partido de exiliados. Piensen ustedes qué posibilidades tenían en ese momento. En 1962 llega Juan Bosch al país buscando oficializar al PRD como una organización política del sistema electoral dominicano y compitió en las elecciones del 20 de diciembre y ganó. El PRD alcanzó el poder. De ahí surgieron los ministros, Jacob Mazluta fue ministro, José Rafael Abinader fue ministro. Muchos participaron del gobierno de Juan Bosch que apenas duró siete meses, pero Jacob Mazluta gobernó 40 días y hay gente que dice que realmente gobernó. Ulises Francisco Espaillat gobernó seis meses y está en la historia como uno de los gobernantes dominicanos. Entonces no importa sean cuatro años, sean seis, sean ocho, doce o veintidós o treinta, treinta y uno como Trujillo, lo cierto es que tener el control del Estado, tener la red pública a su favor supone muchos beneficios. Bueno, entonces lo que se está peleando aquí es eso, es la lucha por el poder. Y el PLD, un partido que costó el esfuerzo de Juan Bosch y un grupo de hombres y de mujeres que en 1973 decidieron abandonar las filas del PRD para entonces construir una nueva fuerza política que no regresó a Juan Bosch a la presidencia, pero sí alcanzó el poder a través de Leónel Fernández y el Frente Patriótico en 1996. Esa es la historia del PLD, el PLD que contribuyó a desarrollar Danilo Medina Sánchez, el PLD que contribuyó a desarrollar y a crecer Leónel Antonio Fernández Reina. Entonces es el PLD de todos, de todos los que han puesto algún grano en ese corral. Pero ahora lo quieren partir en dos y la carta está partida por la mitad, porque usted no puede negar que Leónel Fernández hizo su trabajo. Danilo Medina, Danilo Medina, porque es el equipo de Danilo el que hay que mencionar, hizo su trabajo. Y fue una lucha por el poder y contra el poder. En eso hay que reconocerle el éxito a Leónel Fernández. Fue una lucha por el poder y contra el poder. Bueno, pues la carta quedó un poquito más partida para un lado que para el otro. Y ahí están los resultados. En democracia se gana por un voto. La democracia es ir a competir, buscar una mayoría. Si se logra esa mayoría, usted es quien va a gobernar, quien va a dirigir. Y en esa democracia todos tenemos que colaborar. En la democracia en la Junta de Vecinos. En la democracia en la elección para escoger el bufete directivo de un curso en una escuela. La democracia para escoger a un funcionario de una empresa, porque las empresas también escogen a través de sus socios el bufete directivo. La democracia para escoger al alcalde, al regidor, al diputado. Hay mucha gente que está por ahí, incluso gente que está pidiendo que les recuenten sus votos, porque no tienen manera de justificar los cuartos que recibieron y que se embolsillaron. Oigan que este podría ser otro tema. Hay gente que está buscando que les recuenten sus votos, porque no tiene cómo justificar lo que se embolsillaron y que debieron meter en el redil de la campaña. Porque la democracia cuesta. Porque competir por el poder cuesta. Y lo he dicho en sentido llano, en buen español. Cuesta mucho esfuerzo y cuesta dinero. Esa es la historia.